¿Te acuerdas cuando te contaba cuentos y te cuidaba? También te regañaba, pero luego te mimaba. Y además de todo, es a ti a quien más ama. ¿Sabes quién es? ¡Es mamá! Ya son las seis y media y el desayuno ya está preparado. El café recién hecho y el auto listo para arrancar. ¡Buen día, niños! ¡Suértenme el trabajo, Jorge! Carolina es una mamá joven que está casada. Tiene 33 años y es madre de dos niños. Por las mañanas va al gimnasio antes de ir a trabajar porque es bueno para su salud y le ayuda a tener más energía. Ella trabaja en Bienes Raíces como asesora inmobiliaria, ya que siempre tuvo talento para vender y ahora lo hace de manera profesional. Saliendo de trabajar, Carolina tiene que correr por sus hijos para darles de comer y además llevarlos a clases de natación. A Caro le está marcando su esposo al celular para decirle que ya pasó por los niños y que la esperan en casa. ¡Le tienen una sorpresa! ¡No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Felicidades, Carolina! Porque sabemos que ser madre no es una profesión, pero es el trabajo más importante del mundo. En este mes celebramos a todas las mamás. ¡Feliz Día de las Madres! Si te gustó este video, danos like y suscríbete a Inegi Informa. Consulta estos y muchos otros datos en nuestro sitio de Internet y búscanos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.